Saludos amigos, los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche. Tenemos una invitada muy linda, muy especial, Gabriela Cartulano. Hola a todos, soy Gabriela Cartulano, muy feliz de poder compartir con ustedes este próximo martes a las 8 de la noche de mi nuevo álbum Tu Amor, además de todo lo que está pasando en el ministerio y de mi testimonio. No se lo pierdan, ahí los espero. Muchas bendiciones. Así que ya saben, compartiendo la visión, los esperamos.